En este día yo veo tu gloria, yo veo tu gloria, yo veo tu gloria, yo veo tu gloria, oh Dios, a la banda, y yo me pido en este momento, Dios mío, Padre, que estas vistas, Dios mío, Padre, mis queridos hermanos, oh Dios mío, sean abiertos, oh Dios mío, para poder ver tu gloria, Señor amado, oh, hábrele la pista como hiciste, Dios mío, Padre, al cielo del profeta, oh Dios, al lado, Que no pudo ver, aleluya, el nube, Dios mío, de distancia Hasta que, Dios mío, Señor amado, el profeta tuvo que orar con él Oh, Dios amado, y entonces pudo ver, aleluya O bendito a nuestro Dios en la luz de tuya, Dios mío, de distancia ¡Alabanza! Mi alma que al lado te glorifica ¡Blessed the name of Jesus! ¡Oh, motiva a Dios para poder ser una iglesia de adoración ¡Gracias, te amo! Pues el pueblo que te alaba, Dios mío, Padre, se mantiene junto ¡Alabanza! El pueblo que te alaba, Dios mío, Padre, hay unción Dios mío, el pueblo que te alaba, Dios mío, hay milagros y prodigios Bendito a nuestro Dios en este viernes, damos gracias, Señor amado Dije de los plazos, hermanos, que han de llegar a este lugar Dios mío, Padre, si os fueron para venir y reunirse con nosotros para poder adorarte Aquellos que ya hicieron planes de no poder llegar, Dios mío Yo te pido que tú nos toques a donde quiera que yo estén, oh Dios amado Oh Dios amado, Señor bueno Sobre todas las cosas queremos ponerte a ti en primer lugar, Dios mío Porque hemos venido para servirte a ti No para que tú nos sirvas a nosotros, Dios mío, Padre Hemos venido para rendirte adoración a ti, y tú nos adoraras a nosotros, Señor amado Hemos venido para rendirte, Dios mío, Padre Ah, la bolsa, la bolsa Oh Dios mío, para que podamos, Dios mío, recibir una bendición de parte de ti en este día Señor amado, Señor bueno Derrame tu chiquita, Señor amado Sobre cada uno de nuestras vidas Y cubre este lugar como tu viste, Dios mío, Padre Oh Dios mío, Dios mío, Padre Este templo en el libro de Isaías, Dios mío, Padre, Señor bueno Que tu falda llenó, Dios mío, Padre, Señor bueno el templo, Dios mío, Padre, Señor bueno oh Dios mío, Padre, que las puertas temblaron, oh Dios amado en este día yo pienso, Dios mío que es necesario que unos cuantos de nosotros, Dios mío, Padre, sintamos Dios mío, Padre, que nuestras puertas Dios mío, oh Dios mío, Padre siempre delante de tu presencia oh porque tu palabra nos dice Dios mío, Padre, Señor bueno oh Dios mío, Padre, Señor bueno que nosotros tenemos que temblar delante de tu presencia Señor amado gracias te damos, Dios amado te pide el deseo, Dios mío, Padre por aquí me están quedandados de salud Señor amado, pose tu mano de salud sobre ellos, Dios mío no declaro que es de momento sano Dios mío, Padre, Señor bueno aquellos jóvenes de la iglesia adoran que yo prometí, Dios mío, Padre interceder por ellos, pero no solamente ellos yo intercedo por todos los jóvenes Dios mío, Padre, que están tratando de servirte, Dios mío, Padre en esta sociedad, Dios mío, Padre Señor bueno a donde hay tanto, Dios mío, Padre Señor bueno andantes oh Dios amado, Señor bueno del enemigo, Dios mío de diferentes maneras Señor amado, Señor bueno yo te pido que tú les fortalezcas Dios mío, Padre que tú los guardes, los cuides Dios mío, Padre Señor bueno que tú les des, Dios mío, Padre una oportunidad para poder seguir hacia adelante Señor amado oh unge Dios mío, Padre oh Dios mío, lo hagamos Dios mío, lo hacemos Dios mío, Padre para darte a ti toda la gloria y honra esta obra es tuya, oh Dios amado no son de los hombres no es de servidor ni de concilio, Señor amado si no es para ti, oh Dios amado queremos servirte a ti, oh Dios amado toma dominio y control del mensaje, el mensajero el bautismo en esta tarde, Dios mío, Padre y los hermanos que se van a bautizar, Señor amado yo te pido en este momento, Señor amado que tú tomes dominio y control de todo lo que se haga en esta preciosa tarde, Dios mío, Padre te lo pedimos en el nombre de Dios amado, Jesucristo el cual tiene toda la gloria y honra aleluya, aleluya, aleluya bendito nuestro Dios nuestra maravilla, aleluya, aleluya tiene la palabra praise be it